como pueden ver la última ocasión que vimos para cómo cablear y nuestra vía es muy sencillo imagínense que este subcircuito abajo de la maqueta van pasando un cable rojo y uno negro o cualquier color que decidan, recomiendo calibre 16, dependiendo del tamaño pero con 16 bien y es muy sencillo, simplemente necesitábamos dos alimentadores, uno rojo y negro y estos chuponcitos así sencillo, teníamos ya poder, teníamos que repetir esto cada metro, cada 90 centímetros de los tramos de la vía y tenemos una vía perfectamente con poder por todos lados pero, ¿qué pasa cuando queremos hacer esto en un patio? y tenemos, vamos a poner aquí el ejemplo, tres, cuatro vías significa que tendríamos que tener por cada 90 centímetros o por cada metro aquí tendríamos que tener un par de cables para esta, un par de cables para esta, un par de cables para esta y un par de cables para este tendríamos aquí, dos, cuatro, seis, ocho, diez cables aquí y tendríamos un montón de estas cosas todas aquí, una arriba al otro ¿qué solución podemos tomar para esto? para que sea un poco más sencillo, más limpio vamos a ver el día de hoy una opción que estoy recomendando y vamos a usar la maqueta en la que actualmente estamos reparando para tener esto un poco más sencillo una de las soluciones que encontré para este problema se encuentra en esta bolsa la compré en Amazon la verdad me sorprende la cantidad de cosas que hay en Amazon bastante bien vamos a ver qué tiene de entrada tiene, en inglés le llaman Distribution Board podemos decir en español tableros de distribución de poder en este caso lo que yo encontré bueno, de entrada una tarjetita de agradecimiento por la compra, la verdad buen detalle es algo que está muy bien encontré varios, de varias longitudes ahorita voy a explicar por qué este es de 12, 8, 10, 6 y viene conectores pero vamos a analizar uno para que vean qué es lo que nos trae esto me gusta porque de entrada tiene este protector acrílico que nos va a ayudar a proteger sacarlo aquí está en este caso tenemos 10 conexiones y qué vamos a hacer con esto la teoría antes de pasar hay que explicar algo muy sencillo estos conectores que tenemos están tienen una laminita que pasan por aquí abajo si yo conecto un cable aquí automáticamente se pasa de este lado y así cada una de estas tienen esta conducción pero cómo cómo vamos a usar esto en nuestro patio vean en un momento adicional en nuestro paquete se me olvidó vienen estos conectores en inglés le dicen jumpers en este caso el que vamos a usar es este si se fijan esto va de de este lado entra aquí ahorita lo vamos a hacer y cuando conecto un cable aquí en el primero como todo esto conecta a cada uno de ellos aquí en cada uno de estos lugares puedo tener alimentación entonces déjenme hacer esto fuera de cámara para que vean y ahorita les voy a enseñar ya podemos ver ya puse todos mis conectores y puse acá el cable de poder que va debajo de la maqueta entonces que significa esto por aquí viene mi cable de poder entra aquí pero como tengo esta unión a cada uno de estos significa que cada uno de estos es una toma de poder entonces algo muy sencillo lo que voy a hacer cada uno de mis cables vamos a los podemos poner aquí abajo muy sencillo lo pelamos y lo metemos o podemos usar nuestros conectores bien identificado por color el amarillo es para los cables más gruesos el azul es el intermedio y creo que el rojo es el más no el rojo es intermedio y azul es el más chiquito entonces es una ventaja de este paquete que ya viene con esto entonces esto se pela se mete y lo pondríamos aquí entonces ya tendríamos uno dos tres en este caso tenemos once espacios de esta forma vamos a alimentar cada una de nuestras vías y lo más importante en la tabla en la perdón en la cubierta vienen números del uno al doce no sé si lo pueden ver del uno al doce entonces aquí podemos en un libro enumerar por ejemplo el doce es la entrada de nuestro cable principal y ponemos del uno al diez que van a ser puede ser la vía uno vía dos vía tres vía cuatro el nombre de la vía que tú quieras hacer es importante mencionar que esto para cable en este caso es negro pero bueno yo aquí uso rojo pero la idea es que fuera rojo con rojo hay que hacerlo también con el cable negro que sería este acá y el negro de este lado así en este caso con esta tabletita tendríamos once espacios para conectar nuestros cables de esta forma así podemos tener algo más sencillo más limpio en vez de los conectores de hace rato que veíamos los rojos tendríamos todos aplicados e incluso muchas veces algunas personas no quieren tener poder en todas sus vías porque están todos los carros prendidos y otras las máquinas prendidas con este método se puede poner un switch digamos si este fuera tu cable que va a tu vía lo cortas y pones aquí un switch apagas y prendes tu switch y así es como le das poder a tu vía entonces realmente es algo muy bueno muy sencillo económico aproximadamente creo 400 500 pesos todo el paquete que acaban de ver con todas las tablas los conectores las grapitas todo esto entonces esta es una buena opción para como lograr tu cableado voy a hacer este proceso en la maqueta y voy a poner aquí algunas fotos donde voy a explicar que es lo que estamos haciendo estas tablitas de distribución de poder tienen varias aplicaciones en mi caso yo necesito convertir bueno hacer del circuito interior de la maqueta que estamos reglando la quiero dividir en bloques en este caso tres que es lo que hice para eso compré este paquete donde vienen tabletas con menor número de conectores y obviamente vienen una para negro y otra para rojo pero yo lo quiero todo en uno aquí ya rompí esto y lo que voy a hacer es voy a se fijan no se tocan esto es algo muy importante aquí está este espacio y aparte está la parte de plástico si meto corriente negra por decirlo aquí negativa o positiva a este lado no va a pasar nada y aquí puedo hacer varias conexiones ¿qué significa esto? en el caso de la maqueta que tenemos quiero dividir el circuito interior en tres entonces lo que voy a hacer es supongamos que estos cables vienen no importa si viene de un sistema digital un sistema análogo todos los cables son iguales vamos a suponer que esto viene de un NCI o algo así entonces el rojo va de este lado y el negro va de este lado y se fijan tengo tres espacios del rojo y tres espacios acá esto me da la posibilidad de dividir la maqueta en módulos o en zonas en este caso específicamente solo tres la zona donde vamos a usar el patio digamos vamos a poner un cable rojo aquí y un cable negro entonces estos dos cables se irían a la zona del patio si tuviera otros dos cables pues los pongo en el de al lado y estos dos cables van a ir a la de intermodal y todavía el último espacio va a ir al cable a dar toda la vuelta al circuito por eso es importante tener los números que aquí vienen en un librito en algún lugar pueden escribir el uno hacia donde va entonces podemos poner que sería el dos uno y dos perdón en este caso uno y ocho son los de alimentación si quisiéramos como dije el intermodal sería aquí en el dos y el siete entonces dos y siete se va a la zona intermodal si ponemos seis y tres sería el patio y si pongo cuatro y cinco sería al circuito completo de esta forma divido la maqueta en bloques y acuérdense aquí podemos hacer un corte y poner un switch de apagado y prendido ya sea en el rojo o en el negro no importa o en algún otro lugar y eso me va a permitir tener apagado un módulo mientras los otros estén funcionando como ven la utilidad de estas tablitas son muy diferentes son muy variadas esta es otra opción y espero lo puedan aplicar en su maqueta o cualquier proyecto que estén haciendo creo que es importante mencionar el uso del famoso switch aquí tenemos nuestra tabla de distribución y normalmente tendríamos un cable rojo que va a alguna de nuestras fuentes ¿cómo vamos a hacer esto? aquí compré este switch en México se les conoce de cola de rata simplemente es arriba y abajo apagado y prendido no hay mucha ciencia lo que tienen que validar es la capacidad no sé si lo alcanzan a ver aquí este switch es para 10 amperes y 250 volts estoy buscando 10 amperes porque eventualmente vamos a poner un booster y es recomendable tener un switch de acuerdo a la capacidad que se va a usar en la maqueta como ven es muy sencillo aquí lo que tendríamos que hacer es colocar nuestra alimentación aquí y en vez de llevarnos este cable directamente a las vías o a donde quieras llevarlo vamos a poner un switch y este switch entra aquí y sale por acá al accionar la palanquita se corta la corriente y es así que se apaga nuestra sección en este caso yo voy a hacer estos switch voy a colocar uno en la intermodal y voy a colocar otro en la parte del patio pero este método lo pueden usar para cualquier otra cosa que ustedes lo necesiten valen 50 o 60 pesos switch cola de rata de rata perdón validen bien la capacidad que tiene y así de sencillo se va a colocar más tarde voy a ver si puedo poner fotos ya que quede una vez instalado en la maqueta les quiero dejar unas fotos aquí tenemos el switch este es de mi maqueta y este es un switch igual cola de rata pero de doble polo si se fijan tiene el encendido arriba y abajo y en medio está apagado yo lo uso para manejar DC y DCC en el mismo layout pero bueno así es como se vería también les vuelvo a dejar aquí las fotos estas son ya de la maqueta de Contreras si se fijan en una foto es puros cables rojos y en el otro puros cables negros cada una de las alimentaciones va a las vías de mi patio y para ya no pude tomar una foto pero para luego no tener tantos cables por abajo los junté con estos pequeños perdón por la palabra en inglés se llaman strips que son unas como liguitas que sujetan a los cables y así los tienen separados rojos por un lado y negros por otro lado bien recuerden que esto puede ser para luces no nada más para las vías pueden así instalar varias luces finalmente les dejo un poco lo de la maqueta de Contreras como vamos las flechas indican los bloques ahí están la parte intermodal del patio y lo amarillo que es uno de los circuitos esto lo logré con lo que vimos en este video y sirve para cualquier maqueta que tengan o proyecto en su casa no importa el tamaño así lo puedes dividir y así puedes alimentar saludos muchas gracias nos estamos viendo y así logramos y así logramos y así logramos